Buena gente, aquí Jackfire, su compañero y amigo, grabando para este gran evento. Y ahí está con mi gente, Oslan, Miguel Obermer y Alex. Hagan sus bailes. Eso, eso. Bueno, entonces, vamos a presenciar el gran evento. Ojalá sea, bueno, ojalá, 100 estrellas. Ya, vamos entonces. Dale, Oslan, dale, listo. Yo estoy... Uff, que me... Que no sé, que me falta el aire, me falta el aire. Bueno, aquí dice 12 minutos. Dice, su máquina está lista, se puede romper la tormenta, así dice. Bueno, yo ahí te vuelvo, yo voy a hacer un par de cosas y vuelvo. Dos minutos o un minuto. No sabemos, hay que ver, esperar. Oye, alante de mí, silencio, roa. Le alentía, volví. A ver, los auriculares primero. Y ahora sí, ya. Dice objetivo, llegar a 150 kills. Estoy nervioso, bro, estoy nervioso. Vamos a ver qué es la tormenta. Vamos a ver, pues. Vamos a verlo. Sí, bro, te escuchas, te escuchas. ¿Te escuchas? Porque la máquina ya está cargadísima. A ver qué dice. Yo voy a coger el granito de choque. ¿Esto se parece no a lo de los zombies? No, 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 no. Esto es del, 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 ¿cómo se llama? De espías. Yo pensaba que era como... No, así no debe empezar, pero... No, me... Bueno, yo no voy a coger esto. Yo voy a construir una silla grande. Así como el del antiguo mapa de San Juan de la Silla, que está por la montaña de nieve, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de esa silla, no? Porque la lancha... Sí, ya, 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 ya. Ahí está bien, vamos a construir ahí, vamos a construir ahí. Podremos comandar a la gente porque me haga material. Ah, no, 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 no. Yo, 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 yo voy a hacer material. ¿En temporada 2? Yo voy a hacer material. ¿En temporada 2? ¿En temporada 2? ¿En temporada 2? ¿En temporada 2? No sé. Dale, reconozco para material. Yo estoy reconozco para material. A ver, ¿cuánto tiempo falta? A ver, ¿cuánto tiempo falta? Falta... ¿14 minutos, no? Ahí dice. ¿10 minutos o no? No, pero arriba del esto dice 14, ¿no? A mí me sale... A mí me sale 9. ¿9? A ver, a ver. Ah, tú que es 9, ¿no? Sí, 9, no hay ahí allá. 9 minutos se pasan volando, rápido. Espera. Este va a ser el segundo evento que yo voy a ver. O tercero. Por ahí. ¿Qué voy a hacer eso? No, voy a hacer eso. ¡Puedo volar! Ya, ¿sabes cómo hacer la silla, no? La silla enorme. La silla se hace a... Ah, parece pirámide. Bueno, ya, pirámide, entonces. No, 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 no. No, 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 no. La silla se es un lugar de la silla. Ah... Así es la silla. Espera, espera, espera. Espera, mire, espérame. No, ni pirámide. Ahí está. Ahí está. Oh, Kassman, le dio miedo. Ya, 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 ya. Así es, así es, así es. Ya, listo, ya. No dispares, Klanes. No asustes, Klanes. No asustes a los enemigos. No asustes, no asustes. Estamos en paz, estamos en paz. Esa, ve, mira, el enemigo nos ayuda. Gracias, enemigo. Oh, él se fue Klanes. Seguro. No, se creyó. No, aleta, espera. ¿Quién es el pendejo? La chica, son. Esa madre, ¿no? No, 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 no. Ay, puede volar. No, maldita sea, no puede volar. No, 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 no. Vamos a ver. ¿Quién está viendo la televisión? Fue esta rata, mira. Maldita rata. Se sigue jugando. No, no, no. No, no, no. Tamares. Qué joder. Alitas. Sí, otro lado, otro lado, otro lado. Ah, a ver, ¿cuál sitio puede ser mejor? Ah, la mía, eso, lujo. ¿El gol? Ah. Vengan aquí, vengan aquí. Falta cinco minutos. Hubiera, hubiera muerto. ¿Eso, eso? Puede ser. Erran, no, mucho, mucho, mucho. Dale, ¿cuánto vas? Seis minutos. Seis minutos. Espera, ¿vera? No, eso no. Ahí está. Ahí está mi silla. Oh, no. No rompa mi silla, pues. Esa es mi silla. Esa es mi silla. Esa es mi silla, Tamares. ¿Cómo rompen mi silla? Al grito. ¿Cómo les gusta o molestan? ¿Quién está matando? ¿Quién está matando? ¿Quién está matando? Ah, ya, ya. Igual que cuando quise de este, nos van a entrar. Ojalá, ojalá. No puedo. No, maldita sea. Cinco minutos. A ver. Cinco minutos. Vamos. Qué emoción, lvo. Qué emoción. Qué emoción. ¿Con cuánto hay un escena? A ver, con ese. ¿No puedo ponerle a la clases que hay en el botón? No encuentro el escena. Ah, son. Mira, bro. Ah, ¿lo seguimos? No... Yo voy a seguirlo Si no puedes contra ellos, hay que unirse Ah, no tengo material, miércoles ¿Quién te dispara? Si así se debe importar, que lo maten ¿Qué se puede hacer por EF? Ahí les voy Oh, mira, ya rompieron todo Ahí están Midas, Midas Resalto Midas Oh, no, no, espera, espera ¿Qué pasó? ¿Cuenta? No sé, bro No sé, bro O sea, ahorita los quisieras... Ah, me está marcado Ahorita estoy enfocado de esperar nada más que venga el evento Nada más Falta... Falta poco Cuatro minutos Que están disparando No, están disparando EF Por favor No hay Ahorita ¿Qué es el juego? No hay No hay No hay No hay No hay Vamos a pique, quita las armas, ¡tambá! La cólera de ese... La cólera de ese... Ya... ¡Ah! ¡Uy! ¿Eso qué es? ¡Eso qué es?! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Ah, no, no! ¡Eso es el! ¡Ah! ¡Eso es el extraño del escudo! Yo pensando que era parte del evento Un momento ¡Tengo sav SMS! Tengo los aviones Los aviones... ¡Vamos! ¡Mira, mira, mira, mira! Cuanta falta? ¿Cuanta falta? ¡Dos minutos! ¿Faltan dos minutos! ¡Uy! ¡Ya! 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 ¡Sientense! ¡Siéntense! 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 Ahi esta... ¡Eso es el em carrido! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Ya,적인... No hagan ruido, Tamar, ¿quién está haciendo sus highzops ahí? Ahí, 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 el pony. Tamar, el pony es salvaje, lárgate. ¡No! ¿Serán algunos...? ¡Ay, caminando! Debería deshabilidad realmente todo, porque... Es cólera, da, no, es cólera. Ya, ya, ya. No, no. Ah, no, fue el... El Oscar. ¿El Oscar? ¿El Oscar? Oscar, ¿qué estás haciendo? No piques Oscar. Ya, siéntense, 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 siéntense. ¿Quién tienes que presentarse, eh? Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. 50 segundos, gente. Ya, cuando sea el 10, cuenta regresiva. Cuenta regresiva todo hacemos, cuando sea el 10. Ya, ya. Ya. No, 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 no. Igual, igual tengo... ¡Clares, dale permiso! Pueda, losa. Camarés, atemporadas. Efectos de sonidos de última generación. Yo voy a tomar mi mate sin carcar. Yo voy a esperar sentadito. Ahora, ahora, ¿verdad? A ver, a ver. ¡Sí! ¡Ahora! ¡Me moví! ¡No me acoló! ¡Me morí, me he movido! ¡Alista sea! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Arla, arla, arla! ¡Cuenta, cuenta, 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 cuenta! ¡Seis, cinco! ¡Cuatro! ¡Tres, seis, dos, uno! ¡Uno! ¡Ya! 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 Muy bien. Escucho algo, escucho algo. ¡No, no, no! ¡No rompan! ¿Qué está rompiendo? Ahora, te vos pegaron. Con silicona. ¡Ay, sí! Espera, está pasando algo adentro, me parece. ¡Uy, ya, ya! ¡Ya! 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 ¡Uy! ¿Qué pasó? ¡Oye! ¡Mira, mira, mira! ¡What! ¡What! ¡Loco! ¿El otro más? ¡Uy! ¡No te lo creo! ¡No! ¡No! ¡Entonces! ¡Entonces! ¡Eran antenas, loco! ¡Iban a través el foro, o số. ¡No! No, güey. Falta el salsá. ¡Ay, me encanta! Esta la peluca es nya' ¡Ele se va! ¡És sola! ¡Espera! ¡Uy! ¡Se se siente temblar rollo! ¡Mira, amiga, mira, mira la gente! ¡Está flotando! ¿Qué? No Nooo Uy, uy, uy Y eso es todo o que? No, hizo caca la agencia Oye, bro Tengo ganas de ir allá para allá Yo también, pero espera, espera Ya, vamos allá, vamos allá Nooo Vamos allá, vamos allá Ahí está la máquina La máquina delante Loco, está hermosa la máquina A ver, quiero ver ¿Qué hay aquí? Está vacío ¡Vamos a volar! Oh, no, 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 no ¿Qué ha pasado? ¡Hala! ¡Está atrolando el poder de todas las antenas! ¡Loco! Esto es como la de... ...de la de Acurá... ...de la de Acurá... Oye, ¿ahora qué? ¡Está lejano la tormenta! ¡Está lejano la tormenta! ¡Está lejano! ¡Uy! ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A antiguo mapa? ¿Antiguo mapa? ¿Qué? Esta vecina ¿Qué dice aquí? Dice, dice, dice top secreto Dice top secreto ¿Por qué? ¿Y eso qué fue? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¡No! ¡Maldita sea! ¿Ustedes están parados? No, ¿qué pasó? Ahora aquí, ahora aquí, ahora aquí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Otra vez, está tomando el poder de todas esas vainas Mira, está lento Sí, sí, sí ¡Hala! ¡No! ¡No! ¿Ya no más tormenta? ¿Ahora matarse si no más sin tormenta? ¿Eso fue todo? ¡No! ¿En serio? Oye, mira El día está bonito ¿Y eso fue? ¿Eso fue todo? Me siento estafado Oh, mira, el... ¿Cómo se llama? El oso está arriba ¿O qué? ¿No funciona en esto? ¡Oh! ¡Ah! ¡Nos timaron! ¡Ah! ¡Nos timaron! ¡Qué vivos son! No! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Aquí no hay nada! ¡Ya! ¡No puedo! ¡Shh! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Que escucha! ¡Midas! ¡Ah! ¡Dónde! ¡Ah, lo tengo a ver! Uy, ¿ahora qué? ¡Hola, mira el agua! ¡Loco, el agua! ¡El tiburón, un tiburón, un tiburón, un tiburón! ¡El tiburón! ¡Hala, miércoles, no! ¡No, wey! ¡El barco, mira, el yate, el yate, mira, el yate arriba! ¡El yate! ¡Arriba, está el yate! ¿No lo ves? ¡No, wey, wey, wey! ¡Oye, no me digas que...! ¡Uy! ¡Mire, mire, por nosotros está el yate! ¡No, mire, no me digas! ¡No, wey, wey! ¡No, wey! ¡Ay, ya funcionó! ¡Uy! ¡Oye, está bien, miércoles! ¡Juicy! ¿Cómo? Pues que... ¡No, no! Espera, espera! ¡Es la voz de Joseph?! ¡Oírme, oírme, 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 oírme! ¡Sí, lo moví, oírme! ¡Uy, esa voz está sexy, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Conto a todo, nene! ¡Azかrdé! ¡Uy, ahora qué, ahora qué? ¡Ahora qué, ahora qué, ahora qué? ¡Uy, mira, mira! ¡Uy, vamos a dar el tiempo mapa! ¡No me digas! ¡Nooo! ¡Oh no! No, no, no. ¿Y eso es todo? ¡Hala! ¡Bro! Oh, pero... ¿Quién se fue? ¡Se fue el Klelex! ¡Hala! ¡No! ¡Mira todo el océano! Se lajeó un rato, me parece. ¡Mira, mira, mira! ¡Yo voy directo al mar! ¡Ya, ya, ya! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mira, mira, mira! ¡Ah! ¡No se puede, bro! ¡No se puede! ¡La tormenta, loco! ¡La tormenta! ¡No, no deja salir de esto! Pero voy a intentar este... Ver cómo se siente estar ahí. ¿Estoy nadando? ¡Ah, no! A ver, a ver, a ver. ¿Que ahora se puede nadar? ¡Brah! ¡Moré! ¡Cana, no está lista! ¡Favor! ¡No! ¡Cana, no está lista! ¡La selección de tecnología! ¡Anda es vuestra elección! Eso por sí. ¡Hala, loco! ¡Y eso fue todo! osea que si vamos a jugar una partida más y ahora como se da para arriba yo voy a la sala vamos a la sala al principio estaba todo todo lo caso todo bien y cuando todo se puso de rosa osea que todo se pudo ver normal ahí pensamos que todo ya acabado y no y siguió osea como que te quería engañar no porque era en el modo a ver mira cómo se llama el lobby y ahora estoy de lobby quiero ver si ahora se puede jugar patrón normal o como esto a ver de device solitario vale vale bro este hasta aquí voy a dejar el vídeo porque no puedo el vídeo me va a decir que debe ser máximo una hora y seguro no quiero crecer partida que dure más así que hasta aquí dejo el me da pena me da pena que clares haya ido perdona clares por dejarte solo solo este así que bueno chao clares cuídate